El día de hoy nos encontramos en la Casa de la Literatura Peruana. A continuación nos dirigiremos al auditorio para escuchar una sesión de cuentos a cargo de la contista Ana Correa. ¡Vamos! Yo le llamo Ana Correa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la última novela, la novela póstuma de José María Pérez? ¿Lo grande? El zorro de arriba y el zorro de abajo. El zorro de arriba y el zorro de abajo. ¿De cuántas cabezas? De dos cabezas.